Los mejores ejercicios para los abdominales son los que precisamente no producen un movimiento de flexión, extensión o rotación, sino todo lo contrario. Para un core fuerte necesitas una base estable, ya que a partir de esa base podremos trabajar evitando el menor número de lesiones y generar la mayor fuerza posible. Por lo tanto, para mejorar nuestro core debemos practicar movimientos que mejoren su estabilidad. Así que los movimientos que deberíamos poner en práctica son los de antiestensión, antiflexión y antirotación de la columna. Vamos a empezar explicando qué son los movimientos de antiflexión. Estos son aquellos que evitan que la columna se flexione hacia adelante. Este tipo de ejercicios evitan la inclinación pélvica posterior. Aquí puedes ver ejemplos de ejercicios que hacen que nuestra columna se flexione. Justamente queremos todo lo contrario. Aquí tenemos ejemplos de movimientos antiflexión, los cuales serían las sentadillas o el puesto muerto. Estos ejercicios implican mantener nuestra columna recta todo el tiempo sin ejercer algún tipo de flexión. Los ejercicios de antiestensión tienen como objetivo evitar el arqueamiento de la columna lumbar y la inclinación pélvica anterior, la cual es muy común en estos días. Cuando haces supermanes y extensiones a 45 grados, estás extendiendo la columna y produciendo un arco. Al hacer ejercicios como planchas, push-ups y rueda abdominal, estás reclutando la musculatura abdominal para evitar producir ese arco. Por lo tanto, cuando lo hagas, intenta en todo lo posible que el abdomen no decaiga hacia adelante o que se forme un arco en la columna, ya que de esta manera estarías haciendo justamente lo contrario a lo que queremos con estos ejercicios. Los ejercicios de antiflexión lateral tienen como objetivo que la columna no se tuerza hacia un lado. Estos evitarán la inclinación lateral de la pelvis, que es básicamente cuando una cadera está más alta que la otra. Las flexiones laterales con mancuernas serían un claro ejemplo de ejercicios con flexiones laterales. Justamente queremos todo lo contrario, que el movimiento se sostenga. Por lo tanto, los movimientos que deberíamos realizar son los de ejercicios como paseo con mochila en el hombro, planchas laterales y paseo de granjero. Por último, tenemos a los ejercicios de antirotación. Estos te ayudarán a evitar patologías como la rotación de las caderas. Los giros rusos y giros en cintura son un ejemplo de ejercicios con rotación. La forma en la que podemos realizar movimientos de antirotación es haciendo ejercicios como press paloff, landmines y press de banca unilateral. De esta manera, vamos a favorecer a que nuestro core se mantenga en una posición estable. Sin nada más que agregar, me despido, un fuerte abrazo a todos y como siempre, que siga la locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!